Patricia Manterola pasa la página y nos deja con la boca abierta a todos con una actitud bastante inesperada Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula El día de hoy vamos a hablar de dos temas que son bastante controversiales La situación por la que tuvo que pasar Javier Ortiz en los últimos meses Y también por otra parte vamos a tocar el tema de Patricia Manterola Y que tiene que ver en todo lo que le está pasando a Javier Ortiz Para nadie un secreto que en los años 90 pues a raíz del grupo Garibaldi salieron diferentes estrellas Que hasta el día de hoy están en el mundo de la televisión Entre ellos pues la misma Patricia Manterola, Javier Ortiz y también el actual diputado Sergio Mayer Hay algo que une pues a estas tres personas es que no solamente son mejores amigos Sino que también Patricia Manterola tuvo una relación con ambos Es decir primero estuvo con Sergio Mayer y luego más adelante pues tuvo una relación donde estuvo casada por 5 años con Javier Ortiz Esta relación fue bastante particular porque para los medios de comunicación ellos eran catalogados como la pareja perfecta Ya que no eran únicamente bellos o sea en físico sino también en sentimientos Y también era muy admirable la relación que ellos dos tenían porque se comportaban como mejores amigos Tenían como esa capacidad de apoyo de uno para el otro Pero esta relación no pudo llegar a más por más estabilidad que tuvieron Y a los 5 años decidieron cortar rotundamente Pero aquí lo especial de todo este tema es que Patricia Manterola pues siempre tuvo una relación muy cercana De amigos con el mismo Javier Ortiz Luego ella contrajo un matrimonio con un multimillonario en Estados Unidos Que evidentemente le paga todas las cuentas a esta mujer Este hombre tiene negocios en México y por supuesto en su país natal de América Pero qué es lo que estaría pasando aquí básicamente Pues es que amigos Javier Ortiz está pasando por una situación demasiado mal Está pasando por una situación bastante grave a nivel monetario Este hombre pues solamente se ha dedicado a trabajar para el mundo del espectáculo como conductor Y también montarse sobre las tablas de los espectáculos en los teatros Pero a raíz del confinamiento él no tiene ningún ingreso Y todo apunta a que esos ahorros se han estado consumiendo totalmente Entonces la gente está criticando porque aparentemente Javier Ortiz le pidió una ayuda a Patricia Manterola No necesariamente era que le diera un préstamo pero que sí Este sí le podía dar trabajo en alguna de las empresas de El Esposo de Patricia Manterola Y esta pues no se pronunció al respecto de ninguna forma Cosa que evidentemente pues tiene bastante preocupado a todo el mundo Porque Javier Ortiz cayó en una depresión Y este 7 de septiembre perdió la vida Amigos y todo apunta a que este queridísimo actor y cantante de aquel grupo Garibaldi Pues aparentemente se quitó la vida a causa de la depresión En los últimos instantes o en los últimos momentos que vivió Javier Ortiz Este se dedicó a conseguir dinero por diferentes medios Uno de esos medios fue básicamente comprando mascarillas y también gel antibacterial Para luego revenderlos Esto ayudaría muchísimo con la afección respiratoria Sin embargo Javier Ortiz las pasó de color de hormigas en sus últimos días Y el día de hoy pues lamentablemente perdió la vida en Jalisco, Guadalajara De hecho aparentemente esto le da gran dolor a Patricia Manterola Porque se pronunció a través de sus redes sociales Específicamente a través de Instagram Con un conmovedor mensaje en el cual le dice adiós a Javier Ortiz Y también le da el sentido pésame a toda su familia De hecho para que ustedes entiendan pues de qué se trata este mensaje Te lo voy a leer ya mismo Así te recordaré siempre querido Javi Con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino Siempre con tu corazón tan noble y sensible Con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera Con esos ojos tan cristalinos que no podías esconder tus sentimientos Con ese amor tan inmenso por tu hijo Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto Desde aquí abrazo muy fuerte a tu familia Rafa, Ollita, Leti, Dani, Javi Jr. y a todos Lo siento muchísimo Buen viaje de regreso a casa Querido Javi descansa en paz Con este mensaje Patricia se despidió Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto Acá abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up Gracias por ver el video